En Facebook se encuentran 47 millones de mexicanos de todas las edades con un crecimiento importante en las personas de la tercera edad y no todos están perdiendo su tiempo en la red social con mayor crecimiento en el mundo. Así lo explica Jorge Ruiz Escamilla, director general de Facebook para México y cono norte de Latinoamérica en una entrevista con E-Consulta previa donde impartió una cátedra prima en la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac de Puebla. El ejecutivo de la red social fundada por Mark Zuckerberg asegura que la gente pasa más tiempo en Facebook porque está encontrando lo que le interesa y uno decide qué hacer en la red. Lo que vemos es que la gente ya está más tiempo y México es el quinto país con más usuarios, ya que hay 35 millones de personas que entran desde dispositivos móviles, detalló el directivo. Facebook es una plataforma de comunicación muy importante y depende de los usuarios en qué ocupan su tiempo. Pasan muchas cosas, entre estas positivas, como campañas contra el bullying. Informo para la consulta, Genaro se espera.